¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su sección favorita, Mi Camino a Damasco, de su canal más favorito de todo el mundo mundial y sus alrededores. Ya nada más me falta sacar 3 kills por la espalda, en la partida pasada se me complicó. Pero miren, ya nada más me falta... Nada más me falta ese. Entonces, en mi loadout llevo el silencio mortal, llevo este para que no me peguen las torretas o el helicóptero, y este para correr más rápido. Y si se nota. Este, fíjense que a lo mejor me cambio el UAV, y me pongo el carrito. A ver si se me facilita más con eso. Vamos a la partida. 3 kills por la espalda. Fíjense que algunas estuve haciéndolas así como que de costado de lado, como que les daba en el hombro, por decirlo así. Y yo creo que no me las contó, porque sí fueron varias. Me faltaban 5. Y ahora me faltan 3. Quiere decir que nada más hice 2 por la espalda. Entonces esas de lado, yo creo que no las está contando. La medalla que aparece aquí en el centro, es así como un sujeto agarrando con el brazo por la espalda a otro. La medalla que aparece aquí en el centro. La medalla que aparece aquí en el centro, es así como un sujeto agarrando con el brazo por la espalda. La medalla que aparece aquí en el centro, es así como un sujeto agarrando con el brazo por la espalda. Ese fue de frente. A ver a este. Se voltean. Las gemelas. Vamos a mandar el carrito conmocionador. Vamos a tratar de activar otra vez el carrito. Vamos a ayudar. Mira aquí una víctima. Ahí va. Ahora sigue aquí Aquí vamos a mandar al carrito Otra vez tú Yo creo que ya con eso, ¿no? Ahí la torreta me quitó la kill Aquí vamos a mandar al carrito Ya, hace ratito sí me sentía frustrado Porque sabía que no lo había logrado Me estaban quitando muchas kills Con el Predator, con el ataque de racimo Con el helicóptero Y este estuvo un poquito más tranquila la partida Vamos, vamos Ahí está amigos Lo logramos Por fin Y esta La llave inglesa es difícil Porque tiene poco rango Y nada más tiene un solo movimiento Hice 22 kills Porque fíjense Otra que es difícil Este y este El machete y la hoz Porque este tiene dos movimientos El de ida y el de regreso Y si no lo matas con un golpe El segundo Lo puedes rematar Igual este Igual este Tiene dos movimientos Aunque también tiene Corto alcance A lo mejor este Tiene un poco más de alcance Que Que la llave inglesa Pero En fin Vamos a ver como Como se ve en oro La foto Para la miniatura Ahí está Vientos Pues eso es todo por el video Muchachos Muchas gracias por ver Les mando un saludo Les deseo suerte Bye